¡Felicito! Vamos la iglesia, que es el partido ¿Cómo defendemos? Imagino que nos partimos en cómo defendemos Lo felicito, boludo Pestejemos pues los merecemos Nos merecemos, remamos de abajo ¡Felicito que nos maten! ¡Felicito que nos maten! ¡Aporta! ¡Felicito que nos maten! ¡Felicito que nos maten! ...con el triunfo, van a seguir haciendo turístico los muchachos. ...o juiciando al equipo de esa...